Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar esta imagen de lo que podría ser la figura de Transformers Studio Series 86, Rekar, así es el líder de los Junkion. Y bueno, como sabemos Rekar, como todos sabemos en Generación 1 y también en la película del año 86 se transforma precisamente en una motocicleta, en una motocicleta Cybertroniana y además podría salir tal vez esta nueva figura de Rekar para la línea Studio Series. Así que solamente hay que esperar porque esta es la única imagen que existe por ahora de esta figura y bueno, espero que para los años siguientes se lance y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.